...de la información necesaria para evaluarlo. O sea, una cosa que podría haber hecho es una apertura más generalizada de las casillas, pero aparte de eso, también una investigación hasta de ciencia social, para ver el impacto real de la campaña negra, el impacto de la intervención del presidente. No hay una investigación de fondo. El tribunal, obviamente, no es un fiscal, y lo dijo Leonel Castillo hace unos 10 días. Pero la ley y la Constitución sí me facultan con grandes posibilidades para hacer investigaciones, siempre y cuando sea un caso especial. Esto es un caso especial si hay alguno que he visto en mi vida. O sea, realmente es la primera vez que el tribunal ha tenido que calificar una elección presidencial en estas situaciones, es la segunda en total, en 2000. Entonces, realmente el mismo tribunal se metió en su propio problema. O sea, al no conseguir la información que necesitaba, se dio obligado a no anular porque no tenían información. Eso es lo que me parece tan grave, porque según ellos, hay irregularidades en las temáticas. Entonces, nos queda así como un purgatorio de aquí entre uno y otro lado, y no sabemos a dónde pararnos. Pues va a ser interesante, volveremos a platicar contigo, John, cuando hayamos podido todos analizar más de cerca el dictamen votado el día de hoy, y para las que nos han llamado por teléfono diciéndonos que si ya se dio un resultado, ¿por qué ya los estamos discutiendo o no? Porque lo decíamos hace unos momentos, las decisiones de los tribunales son inatacables, pero no por eso no se puede discutir al respecto, al contrario, creo que sería sanísimo en una democracia poder tener puntos divergentes sobre el tema. John, te agradezco muchísimo y te estaremos molestando más adelante. Si me permite nomás una otra palabrita, y además sobre la cuestión de las instituciones democráticas, porque la gente dice luego que una anulación o un recuento total hubiera sido una agresión a las instituciones democráticas. Lo que yo veo un poco al contrario, y esta decisión en cierto sentido fue lo peor que fue el tribunal desde este punto de vista. ¿Y por qué? Porque las reformas electorales desde 77 hasta 96, pasando por los de 86, 90, 93, 94, lo que hicieron era, lograron institucionalizar la oposición, institucionalizar sobre todo la oposición de la izquierda. Y en este momento lo que está diciendo el tribunal es, este, todos los elementos a la izquierda ahora, a volver a la calle. Y esto me parece realmente muy desafortunado, y esperemos que tengamos un buen término realmente, que esta crisis genera una oportunidad, pero sí estoy preocupado y ojalá que todos los actores políticos sí estén a la altura. Muy bien, pues vamos a ver, John, vamos a ver también cuáles son las decisiones de los jugadores, y esas decisiones las vamos a conocer hasta hoy en la tarde.